Perdimos, creo que cometimos errores puntuales, no había por donde de repente se nos complicara el partido, pero bueno, tuvimos una tensión en el primer tiempo y de ahí regalamos el penal. Entonces, ¿qué más? Después hay que rimar para adelante. También nos quedamos mal parados en el segundo gol, pero es lo mismo, estamos buscando el empate, pero creo que no jugamos nuestro mejor partido. Profe, ¿ni un tiro al marco en todo el segundo tiempo? No, tuvimos todo, la que le queda ahorita a Yosimala que le queda al frente. Capaz no estuvimos finos hoy, te repito, no jugamos nuestro partido, no tuvimos la pelota, no tuvimos criterio y bueno, cuando en el fútbol te pasa esto, terminas perdiendo. Profe, ¿qué es lo que está pasando con el jugador? ¿Todavía no cauta su idea en el equipo SAO FC? No, tranquilo, pasa que en el fútbol también tiene que ganar, tiene que patar, también le meto al boca. O sea, le tocó ganar al boca, nosotros venimos a ganar tres partidos, o sea, esto es una competencia. Y bueno, hay partidos que son así, hoy, ¿qué no nos queda? Hacer un análisis, ver el video para corregir y pensar en el partido que tenemos en casa. Profe, refleja lo que usted acaba de manifestar en el título personal, porque cuando el técnico hace tres cambios al inicio de un segundo tiempo, significa que no estuvo bien fino en el primer tiempo. A veces se da eso, pero a veces buscamos modificaciones, refrescar el equipo. Por ejemplo, tenemos los jugadores que entraron, jugadores que tienen experiencia, jugadores que tienen ese aporte que uno espera de ellos, el caso de Josimar, los dos Josimar, Orellana, y el caso de Flores, que bueno, tiene con una tarjeta, saca una tarjeta María, corres el riesgo que le sacan a otra María, y había que tomar decisiones. Entonces, hombre, no voy a ahora desacreditar el equipo, así como hemos perdido, también hemos ganado, entonces lo que queda es plantear bien el otro partido que nos queda. ¿Te preocupa la situación o todavía no, profe, en el Sabá? ¿Te preocupa el hecho de que futbolísticamente tal vez no está como para lo que usted requiere en todo el terreno de juego? No, para nada, o sea, esto es trabajo, esto es trabajo. Te repito, en el fútbol hay tres resultados, hoy nos tocó perder, entonces hay que darle mérito a esa boca y, bueno, ¿qué más queda? ¿Se siente impotente? ¿Se siente impotente? No, para nada. ¿El hecho de que, porque sabemos cómo trabaja durante la semana y en los partidos nos están dando la cosa? Sí, pero no, 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 es parte del juego, nadie se quiere equivocar, y qué tal que me quede equivocado yo con la iniciación, entonces no voy a venir yo a matar a mi jugador por esto, nos ha tocado ganar, veníamos tres triunfos consecutivos, lo que sí que tenemos que aprender, ¿no? Tenemos que aprender que los partidos en estas instancias nosotros tenemos que estar concentrados y jugarlos como una final. Esa falta de contundencia, profe, ¿cómo hacer para que el jugador atienda esta situación? Es parte del juego, te repito, es parte del juego, a veces estás clarito, a veces no, nos ha tocado, hemos sufrido mucho en esa parte, en ese punto, ¿no? Hemos creado las oportunidades, fue el gol que era Marito, tampoco voy a matarlo por esto, es increíble, era el 1-1, el gol es táctico, se lo encontraron ellos en un pelotazo, cometemos el penal y es otro partido. Mencioname en cuántas opciones había llegado Boca antes, ninguna. Y bueno, nosotros tuvimos parecer el empate, no se dio, entonces el partido quedó así, intentamos buscar empatar, eso sí está claro, no especulamos, buscamos el partido empatarlo y yo creo que a raíz de eso, bueno, nos cae el segundo gol, pero bueno, ahora lo que nos queda es replantear el partido que nos queda. ¿Se pone más dura la competencia en este grupo? Fue dura desde el primer día, fue dura, se ha sido dura, aquí nadie va a regalar nada, aquí en todas partes, es que aquí hay un concepto que el grupo es el mejor, no, es que todos estamos en competencia, pues, aquí todos estamos en competencia, el Boca, ese equipo, llegó a cuartos de final, y nosotros estamos tratando de ser competitivos también, o sea, hoy tenemos 10 puntos, gracias a Dios, ahora nos toca el partido en casa, que hay que ganarlo, a veces sí, porque esos partidos son de clasificación. Bueno, Antonio, ¿cómo describir esta derrota en Tocóa hoy? Bueno, no hay manera de describirlo, pues, Boca aprovechó sus oportunidades, nosotros no aprovechamos las nuestras y yo.